Es fácil identificar a alguien que tiene un perfil emprendedor. Un emprendedor es alguien que quiere construir algo propio, es alguien que conoce sus talentos y se entrena por expandirlos. Un emprendedor es alguien que se quiere salir del montón, es alguien a quien no le preocupa encajar. Un emprendedor es alguien que quiere tomar sus propias decisiones, tener el control de su vida, decidir cuánto dinero se merece ganar. Un emprendedor es alguien a quien no le gusta recibir órdenes, cumplir horarios, agachar la cabeza, aceptar que otro le diga cuándo puede irse de vacaciones o cuánto tiempo puede pasar con su familia. Un emprendedor es alguien que no está dispuesto a aceptar gritos o humillaciones, no le gusta vivir bajo las normas o las reglas de otro. Un emprendedor es alguien que lucha por su libertad, que se entrena por su libertad, que lo inspira vivir en libertad. Un emprendedor es alguien que tiene mentalidad empresarial y que está dispuesto a muerte, a construir algo donde antes no había nada. Un emprendedor es alguien que invierte todo el dinero que tiene en su mente. ¿Quiénes los son emprendedores? Eso es fácil, son todos los que trabajan para el emprendedor. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina